Bueno, y en cuanto al programa, tengo una pregunta, ¿en qué consiste? Tengo una pregunta, es una idea que me surgió porque vi un videoblog y desde ahí dije, ah, esto se puede aplicar a lo que es la universidad y buscar esas opiniones encontradas sobre ciertos temas, ciertas preguntas que causan una polémica. Yo estoy seguro que muchos de los estudiantes que nos están viendo ahora mismo pensarán, encargarse de dos programas conlleva mucha responsabilidad y mucho trabajo. ¿Cómo administras tu tiempo y cómo manejas esto de encargarte de dos proyectos simultáneamente? Pues principalmente para cada uno de los proyectos manejo un equipo, para uno manejo un equipo y el otro principalmente, tengo una pregunta, es yo como realizador y la presentadora, ya principalmente. Entonces el que más trabajo me lleva es de la calle que voy con alguien que me ayude con el sonido, otra cámara y eso. Bueno, yo los dejo con Tengo una pregunta y con todas esas ocurrencias de los estudiantes. Hola, esto es Tengo una pregunta y en el día de hoy sabremos qué harían los uninorteños si fueran Dios por un día. Buena pregunta. Yo fuera Dios eliminaría la ropa. No sé si necesito un ser supremo, entonces no. Trataría de salvar a la humanidad. La ropa esconde a la gente, la ropa no hace... Cambiar el clima de Barranquilla. No sé, viajaría, pasearía por todo el mundo, me iría a conocer. Ya nos creó a nosotros y pues fuimos muy problemáticos, yo creo que acabaría el mundo. No sé, porque hace mucho calor. No sé, el bien a la comunidad. Hacer todo lo que como mortal no puedo hacer. En temporadas, no siempre. Porque me parece que todos necesitan un poco de ayuda de Dios y de pronto sería la mejor manera de fomentar tanto, no sé, la convivencia, la paz y la socialización de las personas de diferentes sociedades. No cambiarlo para siempre, pero sí en temporadas. Tratar por la liberación de los secuestrados. No empezar. ¿Qué sería? Me compraría toda... no sé, compraría, me iría de viaje. No sé, si soy Dios simplemente hablando, supongo que todo el mundo me escucharía. Ah, de todo. Quería. Se le compraría a todo el mundo todos sus deseos. Voy por clase, voy por clase. Voy por clase, voy por clase. No sé, o sea, quisiera tener como una marita mágica ahí. Matar a la gente tonta. Por un solo día, o sea, tengo 24 horas. Para que no fastidien al mundo. Parrearía. Par. ¿Cómo es? Haría la paz en el mundo. Y haría viendo los padres que hacen ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer yo, ¿no? Desapareciéndolos en una nube. Estoy preguntándoles qué me quieren. Porque mucha plata, salir. Que todas las viejas me callen a mí. Y... Que todas las cumplirían primero, también paz para todo el mundo. Que actúen bien, sinceramente. Actúen como deben actuar, o sea, cero maldad, cero... Evitar peleas, evitar cosas. A la realidad de la Biblia. Me dejaste en busca. Cambiaría muchas cosas, más que todo, de actitudes de ser humano. Bueno, viajaría por todo el mundo. No sé, como no lo soy, como no soy Dios, no hay nunca he sido, no sé, no sé cómo hacer. No cabe duda que todos desearían ser Dios siquiera por un día para hacer todas las cosas que quieren hacer. Pero si me preguntan a mí, ¿qué haría yo si fuera Dios por un día? Tal vez recorrería todo el mundo o me gustaría saber qué estás pensando tú en estos momentos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Tú qué harías si fuera Dios por un día? ¿Tú qué harías si fuera Dios por un día?